Hola amigos, bienvenidos a Lingoland. En este video, aprenderemos a crear palabras cortas de español usadas en conversaciones de todos los días. Vamos a empezar. Es una coincidencia. Es una confusión. Es una confusión. Es una tradición. Es una decisión. Es una señal. Es una pregunta. Es una emergencia. Es una sorpresa. Es una fiesta. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Es un recuerdo. Es un placer. Es un placer. Es un deseo. Es un deseo. Es un deseo. Es un desastre. Es un desastre. Es un problema. Es un problema. Es un milagro. Es un deseo. Es un desastre. Es un secreto. Es un secreto. Es un sueño. Es un regalo Es un regalo Espero que te encuentres estas palabras útil. Uselas en tus conversaciones y nos diga cómo se ha ido. Like the video, share with your friends and subscribe for more Spanish lessons. Until next time.